Ni en pedo me lo como con tronco amigo Suena hueco Amigo mirá Si tiene un pelo, te le pusiste un pelo Ahí, pará, pará, tiene un pelo tuyo No es un pelo mío, ah si es un pelo Bueno No la lavé bien, la lavé corte por fuera Porque si no, tiene que comer la hoja por hoja No va a tener muy grande Te va a oler más la mandíbula Que lo que vas a estar lleno Un gusto humedad No amigo, es horrible A dieta Vergano Masticalo bien Todavía si vas a aguantar más No, guacho Porque la ensalada es mucho más rica No, no, eh, eh Un poquitito No, no, no Un poquitito ¿Lo tenés que comer? Ah, un poquitito Déjame comer un poquitito Vergataria Vergataria A concha de mi madre Dale agua No, dale, dale No, mira, es horrible Porque tiene gusto humedad, boludo Es como chupar más, boludo Y encima la mugre que tenés entre las hojas Que es de verdad Que es de verdad Que es de verdad Olvidate Asan, ¿te querés meter al vivo a descansarme? ¿Forro? Poné por favor las patitas de pollo, amigo Dale Haceme la segunda, amigo ¿Ya arrancaste a leer el libro? Voy a empezar a leer el libro A ver ¿Dónde aboraste las patitas? Cuando te dice que le gustan los veganos Y ya son Yo soy vegano Es que tengo 10 años ¿Cómo? Yo como Desayuno lechuga Almuerzo lechuga Meriendo lechuga Sino lechuga Y cuando tengo hambre ¿Cómo lechuga? Lechugano No Oh, mierda, mío Es increíble Eh, guacho Y encima yo quería agarrar una lechuga más grande Que era una cosa así Fede me dice No, amigo, estás loco O sea, agarrate la más chica Porque vas a morir No jugas mucho Porque no vas a tener hambre Mierda Es horrible esto, guacho Porque en realidad Es san igual, creo Calculo que me limpia el organismo De alguna forma Hasta mandame la solicitud Uy, se me cayó una planta No vale el piso No, COVID Uy Por COVID ¿Puedes decirlo a lo mío? Sí Sí No es la idea No es la idea Está faropeado seguro Me pone uno Mirá si voy a estar faropeado Comiendo una planta de lechuga Vos estás mal de la cabeza, pide ¿Cómo sos que nunca te faropeaste en tu vida? Chau, igual voy, ¿eh? Pasame tu dieta ¿Qué ha? Lechuga, amigo ¿No te das cuenta? Lechuga Por lechuga Diez abdominales Chao Sos Boston Lechuga A ver, Asam Tarta de lechuga Milanesa de lechuga ¿Me mandaste? Coma para ver las solicitudes ¿Qué pasa ahí? No me deja Mirá, había aparecido Gaspar Apareció Adrián Mi dermatólogo y médico Y me dijo Eso te hace bien para el cerebro Así que en un punto Asam Sos un buen amigo Se podría decir La concha de madre Amigo, ¿cómo hago para aceptarte? No sé, no entiendo nada Terrible neandertal Amigo No me deja No Asam, mandame A ver Ya sé Yo te mando a vos Creo que así se puede Asam Ah, no, no me deja Ah, no, no me deja Ah, no, no me deja F*** Duh Eh, Fede, mirá ¿Cómo hago para aceptar Para aceptar tu asam? Corta acá estoy No, no, no Ahí estás Con la que me mandaste Tenés que ir a No, tiene que haber tipo acá Un ad Acá, mira Ahí está Ahí está asam Y asam, mandame Que acá te tengo, eh F*** Fuck the shit Arian me pone Toma vitamina B12 Vitamina M Y vitamina D